¿Qué tal amigos? Aquí les saluda Jorge Bañuelos, aquí saludándolos. Aquí andamos haciendo unos tutoriales de unas canciones que me pidieron. Yo sé que me tardo amigos y perdónenme, pero sí es porque estoy ocupado y estoy trabajando y también haciéndolo de mi grupo. Entonces estoy en mi página de YouTube, esta es mi página de YouTube, si se ven es así. Me pueden encontrar como Jorge Bañuelos en YouTube. Jorge Leyenda también en Facebook, ahí también subo videos. Y aquí nomás, mira, aquí voy a hacer un tutorial y de cómo tocar la canción de Hoy Empieza Mi Tristeza con Montez de Durango, dos canciones populares de Montez. Hoy Empieza Mi Tristeza es un tema que fue muy popular con Montez de Durango y también la de Solo Dejé Yo Mi Padre. Estas canciones se tocan octaviadas, octaviadas, si me entienden. O sea, ustedes entienden que es octaviar, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un poquito de cómo yo las toco. Y para que ustedes vean cómo las toco yo, yo fui en Regante de Montez como en el 2007, por ahí. Cuando el Duranguense estaba a todo lo que da, ya sabes. Y espero les guste. Un saludito y ve, chequen el video, amigos. La canción de Solo Dejé Yo Mi Padre está en tono de fa y así es como es octaviada. La canción de Solo Dejé Yo Mi Padre está en tono de fa y así es como es octaviada. La canción de Solo Dejé Yo Mi Padre está en tono de fa y así es como es octaviada. Hoy empieza Mi Tristeza está en tono de fa y así es como es octaviada. La canción de Solo Dejé Yo Mi Padre está en tono de fa y así es como es octaviada. La canción de Solo Dejé Yo Mi Padre está en tono de fa y así es como es octaviada. Hoy trataré de subir más de que lo que me piden solo lo hago a mi tiempo. Y son estas dos canciones Partecitas de estas dos canciones Son canciones muy Son sencillas pero bien bonitas O sea a veces no necesitas hacer Algo muy trabajoso Para hacer algo bonito ¿Me entiendes? Entonces así se tocan estas canciones Yo no voy a decir Que soy el dueño de las canciones Porque mucha gente comenta que Yo no estoy diciendo que soy el dueño de las canciones Ni el dueño de Montez Ni el único tecladista Hay muchos tecladistas que pasaron por el Montez Yo fui uno Pero espero les guste El estilo que yo las toqué Saludo